Como motivo de la visita al Estado del presidente de China Xi Jinping a la República Popular Democrática de Corea, analicemos los intercambios cultulares entre ambos países que han servido para estrechar aún más su amistad. A principios de este año, el presidente de China Xi Jinping y su esposa Peng Li Yuan se reunieron con una compañía artística de la RPDC que actúa en una gala en Beijing. El mandatario chino destacó la importancia de este evento en el año en el que ambos países celebran el 70 aniversario de sus lazos diplomáticos. En abril del año pasado, una delegación china fue la protagonista del mayor evento cultural del año en Pyongyang, el Festival de Arte de la Primavera. Y unos meses más tarde, la ciudad también dio la bienvenida a una compañía artística china compuesta por docenas de actores cantantes. y músicos. El máximo líder de la RPDC, Kim Jong-un, asistió a la gala en la que actuaron. Este acto, que contó con canto, danza y música de orquesta, se celebró en el teatro Man Su-tae, uno de los lugares más prestigiosos de Pyongyang. Kim elogió el estado de las relaciones entre China y la RPDC y expresó su deseo de que la gran amistad entre los dos pueblos continúe. En los últimos años, muchas series chinas de televisión se han hecho muy populares en el país. Ahora, muchos actores chinos son famosos en la RPDC, e incluso han tenido el honor de ser invitados a eventos como el Festival Internacional de Cine de Pyongyang. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!